¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. En esta ocasión me los llevo a CVS. Siempre les recomiendo pasar primeramente por la caja roja y obtener todos los cupones que puedan tener. En esta ocasión vamos a comprar estos body wash y estas dos cinturas de uñas paparazzi. Muy importante siempre leer las ofertas, entenderlas. Ahora les explico cómo llegué a estos precios. Quédense conmigo, no se vayan. Bueno, lo importante del día de hoy es que los chocolates del 14 de febrero ya están con el 50% de descuento y todavía hay bastante producto. Así que pueden aprovechar, venir y escoger los de su preferencia ya con el 50% y esperamos que en la próxima semana o en estos días se presume que pronto estarán con el 75% de descuento. Así que estén atentos. Pues yo sí aproveché la oferta de los chocolates y le traje estos corazoncitos a mi esposo que hace tanto por nuestro hogar. También le traje estos y pues como pueden ver hay bastante variedad para que puedan escoger los que más les agraden. Y pues es buen precio todavía al 50% y darse su gusto porque no. Aquí me encontré unos leggings que la verdad son de muy buena calidad, son stretch, son muy elásticos y son los que me encantan porque se ajustan al cuerpo y te hacen decir mejor figura de lo que uno tiene. También están estas mascarillas que estaba buscando una de corazoncitos y por ahí la vi, ahora mismo no la encuentro pero todavía no están con más descuento en las cubijitas. Las pantuflas, la verdad que me quedé con ganas de checar el precio de esas pantuflas. La verdad que estos leggings están súper bien hechecitos, de verdad que la calidad es buena y sobre todo la tela que es stretch y estira muy bien, se ajusta muy bien. Lástima que está un poquito el tiro como corto, que soy de cintura alta. Estas calcetas son increíbles, muy muy calientitas, hablan maravillas. Yo ya tengo unas veces y la verdad que sí me sirvieron ahora para estas nevadas y quería comprarme estas pero están en $14 dólares, estoy pensándolo. Las cobijas aún no están en descuento, les repito, y aquí me encontré un set para pintar el cabello. Bueno, chequé nuevamente el precio de estas cobijitas café y volví a su precio regular, $24 dólares, obviamente no me gustó. Este producto no lo recomiendo, es para que atore el cabello a la hora que se bañen en el resumidero y se ensucia muy feo. Si no tienen cuidado, eso se vuelve una porquería. Pero este producto sí se los recomiendo, es para cortar el vello alrededor de los oídos y dentro de la nariz, hacer recortes en el cabello. Es súper recomendable, de verdad que funciona muy bien. Estas navajitas son las que uso para delinear ciertas áreas de la cara. Todos estos productos me encantan, además de que son de color rosa. Yo necesito comprar ese, tengo uno de esos 20 años que compré y me costó como $3 dólares, hace 20 años, de verdad. Y me sirve, me ha funcionado, le he cambiado la pila una sola vez y está muy bueno. Pero este lo vi y me gustó. En la primera oportunidad lo compraré. Aquí me encontré este delineador de esteja simulando como los vellitos del cabello. Me llama mucho la atención, nunca lo he comprado ni he usado nada particularmente igual. Pero sí tengo tentación de usarlo. Cuando lo compre les estaré informando qué opino acerca de eso. Miren qué hermosas, me encantaron esas blancas. Se ven súper calientitas, súper acolchonaditas, muy ricas que se ven. La verdad no chequé el precio, pero más tarde lo haré. Bueno, llegamos a la sesión de vinos. Teníamos ganas de un vellito y no lo encontré por ningún lado. Lo que sí me llamaron la atención muchísimo fueron estas pequeñas botellas coquetas. No sé por qué me gustan las figuras así diferentes de botellas o sea el tamaño, no sé. Pero me llama mucho, mucho la atención estas pequeñas botellitas. Son unas cajitas y las botellas están chiquitas, chiquitas, súper cute. Estoy buscando estos refrescos, pero en tamaño mini, mini, súper chiquitas. Estas todavía se me hacen grandes y son chiquitas, la verdad. Pero tengo antojo de tomar este refresco acompañando a la pizza o cosas así, porque quizás lo hice desde niña y nada más es la tentación. Así que sí, nada más toma un traguito, con eso quedo contenta. Estas están súper chiquitas, son las más chiquitas. Estaremos ocupando este cupón digital que se encuentra en la aplicación de CVS. Lo mandamos digitalmente, simplemente oprimiendo ahí en la palomita. Y a la hora de pagar se descuenta automáticamente para comprar estos dos panty liners. Cada panty liner cuesta un dólar con 49 centavos. Y si compras el segundo queda a 50% de descuento, es decir, a mitad de precio. Por los dos sería un total de 1.49 entre 2 igual. El segundo quedaría a 74 centavos más 1.49 igual. Son 2 dólares con 23 centavos. Y aquí está nuestro recibo, donde dice que pagamos únicamente 21 centavos más taxas. En total son 23 centavos por los panty liners. Cada uno salió en 11 centavos o 12 centavos. Pero como quiera están regalados. Además, al comprar estas pinturas paparazzi, que cuestan 2 por 5, me regresaron 4 dólares. También aproveché esta oferta de 2 por 12 y 2 por 5. Al comprar estos dos productos, 2 por 5 te regresan 4 dólares. Y yo tenía un cupón de 1 dólar, quedando la compra totalmente gratis. Y esto creo que cuenta para el club de belleza. Entonces, al pagar todo esto, únicamente pagué 2 dólares más taxas, que fueron un total de 2.17. Aquí pueden apreciar todos los cupones digitales, los precios y todo. Y pues, recibí mis 4 extra por. ¿Qué con eso? Seguí pagando estos dos productos, que cuestan también en promoción a 1 dólar con 99 centavos, en la Hax líquido, que me encanta, porque tiene limón y huele rico. Y mi suavita, el favorito de toda la vida, amarillo. Total a pagar 2 dólares con 40 centavos, dividido entre 8 productos, quedando a solo 30 centavos cada uno. Excelente precio. El total de esta compra es 23 dólares con 21 centavos. Y les repito, únicamente me toca pagar 2 dólares con 40 centavos. Hermoso ese precio, me encanta. Como pueden ver, tenemos un ahorro de más de 21 dólares, creo. Y pues, ¿dónde estaban esos 21 dólares? Bienvenidos. La verdad que en estos tiempos difíciles para muchas personas, aprendamos a pagar con cupones digitales. Es tan simple. Simplemente van a bajar la aplicación de CVS, la aplicación de Walgreens, la aplicación de Walmart, o cualquier tienda. Target está dando unas excelentes ofertas. Es muy fácil, amigos, utilizarlas. No paguen lo que no. ¿Para qué? No entiendo por qué pagar lo que nos podemos ahorrar. Así que pasen la voz. Pueden ahorrar en jabón. Yo tengo un año sin comprar jabón para lavar ropa, debido a que yo cuponeaba con cupones digitales, con cupones manufactureros, con cupones de todo tipo. Entonces, me he ahorrado un año sin comprar jabón para lavar ropa. Y lo lavo. Se lava bastante, porque eso no para. Sigue saliendo ropa de cama para lavar, ropa del día a día, ropa para trabajar, y así. Así que imagínense todos los miles de dólares que se pueden ahorrar. Aprovechen, amigos. No se dejen. Todos estos cupones los da la máquina roja, o la farmacia, simplemente al escanear su tarjeta de CVS. Todas las tiendas tienen, por ejemplo, Kroger, Walgreens, CVS. Tienen este tipo de tarjetas. Al escanearla en la caja roja, ustedes pueden obtener cupones y cupones y cupones en cada producto, o por comprar dos productos, o cosas así. Así que les invito a ahorrar, amigos. No se arrepentirán. Imagínense, 23 dólares por esto, y nada más pagar. Dos dólares con 40 centavos. Más que excelente, chicos. Ahorren. De verdad, ahorren. Te espero en Instagram. ¡Sígueme! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!